Yo no vendo droga, yo no vendo droga, yo no vendo droga. ¿Y por qué tú crees entonces que te la pusieron? Porque yo nunca he vendido droga. ¿Dónde te empezaron? ¿Dónde te empezaron? ¿Dónde te empezaron? En la mina de la boca. ¿Qué día fue eso? Diecinueve. ¿Qué cantidad dices tú que te pusieron? Ellos me pusieron ciento cuarenta y cinco por un lado, ciento cinco por otro y... un pila de droga y me pusieron la balanza y yo nunca vendía droga. ¿Qué medida te pusieron uno día? La empresa probante.